La Escuela de Formación sobre la Condición Masculina propone medidas para cambiar los esquemas patriarcales. Fomento Económico informará y tramitará ayudas para nuevos autónomos. Dinámicas participativas acercan la historia de la mujer de los últimos 200 años. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo celebrará el cabildo preparatorio de la salida procesional. La concejala de Igualdad Isabel Jurado ha dado a conocer las conclusiones a las que ha llegado el grupo de hombres y mujeres de Chipiona que participan en la Escuela de Formación sobre la Condición Masculina con el objetivo de la consecución de la plena igualdad en tratos, derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Entre las medidas que proponen los participantes están crear leyes y hasta obligar, pero es imprescindible, la concienciación sobre la importante aportación social de la igualdad, ver claramente las capacidades de las personas y trabajar ciertos valores como el respeto, la empatía, la paciencia y la tolerancia. Para conseguirlo es necesario realizar un cambio en los esquemas patriarcales y este trabajo de base puede realizarse a través de la información del profesorado con el fin de que realicen una labor coeducativa en las aulas, promover la corresponsabilidad en el hogar, eliminar del vocabulario expresiones sexistas, fomentar entre nuestros hijos e hijas la elección de su futuro profesional, teniendo en cuenta sus capacidades y no su sexo, evitando reducir la masculinización y la feminización en determinados sectores, servir de modelo en los valores igualitarios para quienes nos rodean, trabajar la autoestima y ser independientes emocionalmente y establecer acciones positivas para eliminar la discriminación salarial que sufren las mujeres. La Oficina de Fomento Económico ha informado que la Consejería de Empleo ha abierto la convocatoria para la solicitud de ayudas para personas que se han dado de alta como autónomos con anterioridad a la fecha de la convocatoria de subvención. Los beneficiarios serán personas que se hayan dado de alta como autónomos en los seis meses anteriores a la apertura de la convocatoria. Habrán de acreditar que en el mismo día o en el anterior al alta, en el régimen especial de trabajadores autónomos o aquel que legal o estatutariamente le corresponda, se encontraban en situación legal de desempleo. Es requisito indispensable tener la tarjeta de demanda de empleo en vigor previa al alta como autónomo. Se consideran prioritarias aquellas actividades ubicadas en áreas territoriales preferentes para actuaciones integrales de empleo, como es el caso de Chipiona. La subvención para el establecimiento como para trabajador o trabajadora autónoma consistirá en 5.000 euros para personas desempleadas en general, 6.000 para actividades desarrolladas en zonas satipe por personas desempleadas, 7.000 para mujeres desempleadas, 8.000 euros para personas desempleadas con discapacidad en un grado igual o superior al 33% o personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, entendiendo por tales a las personas mayores de 45 años, las inmigrantes y las que se hallen en situación de desempleo por un periodo igual o superior a 12 meses y 10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad en un grado igual o superior a un 33%. En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las cantidades se incrementarán en un 10%. El plazo para solicitar esta ayuda es desde el 1 hasta el 31 de marzo, ambos inclusive. Para más información y tramitación de esta ayuda, se pueden dirigir a la Oficina de Fomento Económico en la calle Camaleón, edificio Juncal número 3, en La Laguna, o llamando al teléfono 956-92-9064. El pasado miércoles 7 de marzo tuvo lugar la segunda sesión y clausura del taller 200 años después ¿Cómo hemos cambiado? A través de la Diputación Provincial de Cádiz. La acción formativa se ha desarrollado en los días 6 y 7 de marzo en horario de 4 a 7 y en él han participado unas 25 mujeres aproximadamente y un hombre. En las dos jornadas, los participantes se han planteado, entre otras cuestiones, cómo vivía una mujer en 1812, porque eran famosas en todo el mundo las tertulias de Doña Frasquita, qué leyes dificultaban su acceso al trabajo o qué papel jugaron en la guerra civil las mujeres. Con ello, se ha pretendido dar respuesta a través de dinámicas participativas que han amenizado el grupo y han fomentado la inquietud por aprender la historia de las mujeres, nuestra historia en definitiva. Las anécdotas, las canciones populares, la moda, la gastronomía o la sociedad nos ayudarán a adentrarnos en cada momento para comprender cómo se vivía en esa época. Más de 250 personas participaron ayer 8 de marzo en el almuerzo de convivencia que organizó la Delegación Municipal de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiones y fue amenizado por diferentes espectáculos de música, baile y teatro, como el coro de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha, Mario y Luis García, y un seinete escrito y representado por la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio Divina Pastora y de la Asociación de Amas de Casa Virgen de Regla. En el acto también se hicieron diferentes reconocimientos a socias de colectivos locales vinculados con la mujer, Rosa Romero de la Asociación de Fibromialgia, Rosa Cebrián de la Asociación de Amas de Casa y Mario Pastorino de la Asociación de Mujeres Progresistas. La Delegada de Igualdad y Saber Jurado ha agradecido a la implicación de los colectivos en la organización de los actos del 8 de marzo y a la empresa local Azabache. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo ha anunciado la celebración el jueves 29 de marzo a las 9 y media de la noche de su cabildo general ordinario informativo de la salida procesional. En la reunión se tratará el informe de la estación de penitencia del jueves santo 2012, papeletas de sitio, horarios e itinerarios, así como el reparto de insignia. El cabildo tendrá lugar en la Casa de Hermandad, en la calle Graciamontes. Dicen los mayores que con el cole empieza un gran viaje, donde descubriremos que queremos ser de mayor. Del 1 al 31 de marzo ya puedes solicitar plaza en tu centro educativo más próximo. Infórmate en la web o en el teléfono 900-848-000. La educación, el comienzo de todo. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. El Instituto Nacional de Metrología anuncia para mañana sábado en Chiviona una temperatura máxima de 20 grados, mínima de 7, con viento del este en fuerza a 15 kilómetros hora. En cuanto a las mareas, el coeficiente medianoche 1,07, coeficiente mediodía 1,02. La Pleamar mañana a las 4 y 16 y a las 16 horas y 37 minutos. La Bajamar a las 10 y 18 y a las 22.34. Las farmacias de guardia para este fin de semana son las siguientes. Hoy viernes Martínez Soriano en la avenida de Rota 52. El sábado Gutiérrez Américo en calle Sacperal 27. Y el domingo Martín Castro Palomino en la calle Miguel de Cervantes 7. El sábado 10 de marzo a la 1 en la Peña Cultural Flamenca José Mercé. Actuación de El Emigrante y el Búcaro de San José de la Rinconada en ese recital de cante flamenco. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayores riesgos. Información en la sede de Acitur en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956 37 46 73. Trigésimo segunda carrera popular del día de Andalucía. Día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer. Día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Día 11 de marzo en la Delegación de Deportes. Día 11 de marzo en la Delegación de Deportes. Día 11 de marzo en la de 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 la de